No es exclusivo de los grandes almacenes, en los colegios electorales también se producen aglomeraciones y ciertos aprietos para hacerse con una papeleta. Y aunque se vaya muy deportivo y con el niño en brazos, también hay que hacer cola ante las cabinas para probar la opción escogida. Y a la hora de depositarla puede tocar una mesa presidida por una monja como en Palencia, que además está en el colegio en el que da clases. Me he quedado sorprendida y también pues, bueno, por una parte pues también es una experiencia. Una experiencia que no se esperaban los suplentes de esta mesa también palentina. Eran los segundos suplentes de los suplentes. Y salir del banquillo obliga a cambiar de planes. Organizando un poco en casa pues este pequeño trago y nada, pues aquí estamos, a ver qué vas a hacer. Por eso siempre es de agradecer algunos deseos. Pero por leve que sea, a veces hay algunos incidentes, pintadas en un colegio y en la sede del Partido Popular en Ávila, y símbolos independentistas en un pueblo del Bierzo, San Miguel de las Dueñas. En la plaza de la Picota de esta localidad habían aparecido antes de las 8 de la mañana una serie de lazos amarillos. El amarillo que se ha visto en todos los colegios es el de los carteros que transportaban el voto por correo. Y para otros hay que transportar las urnas, como en Ávila, para que puedan ejercer su derecho. Y también ayudarles para que puedan ejercerlo sin mayores impedimentos. Por cierto, ser una rock and roll star no exime de ser presidente.